Y bueno, yo era uno de esos que estaba preocupado y no sabía qué era el puente, pues cómo van a ser un puente, porque yo, la verdad, yo trabajaba a otro lado. Y me vengo, ese día del censo, me vengo y me encuentro con que Yacyretá y el puente está por salir. La gente que desfilaba acá, que descensaba a toda la gente. Y bueno, y ahí yo también quedé asombrado y nunca escuché que el puente iba a salir. Ah, no. No. Pero era como una noticia buena, mala, fruta. Y bueno, tenía que ser buena, como ahora es buena. Y bueno. ¿Y en Paraguay cómo se nos va a visitar? ¿Cómo o qué? ¿Cómo se debía la restauración de Paraguay? No, para ellos era impresionante. Pero allá no pasaba nada. Y hasta agarrábamos gente de aquel lado para llevarle a, traerle a trabajar a este lado. Cuando había una planta flotante, cuando se empezó a construir la, la, los moldes se hacía todo en tierra. Se llevaba los moldes cuando una vez que los pilotes ya estaban hechos, se llevaba uno de los moldes, el lado argentino empezó. Se llevaba y eso nomás lo iba colocando fácil era, porque se sentaba arriba del, apoyaba arriba de los pilotes que estaban hechos. Una vez que ya se hizo todo, los pilotes ya empezó a armar y se fue volando.